y que ellos llevan más o menos una investigación profunda de elementos científicos de viendo los tentáculos de César el abusador y que cuando fueron a tirar las redes no encontraron el tiburón, encontraron fuera vallita y que paso con César el abusador, según informaciones, ese muchacho venía a día de un fin de semana le dieron informaciones y de repente César el abusador, entre comillas, ha desaparecido ¿Qué pasa señor procurador? La Fiscalía no puede dar palo a ciega se agarró la esposa de este muchacho, de la señora Franco que supuestamente tenía muebles e inmuebles ¿Y cuáles eran los muebles e inmuebles que ella tenía? Supuestamente un penjau a la hora de 16 millones tenía un Marcel Ben que valía unos 2 millones un reloj de esos grandes que valía unos 150 mil dólares y eso era todo y con eso entonces usted va a justificar el apresamiento de la esposa de César el abusador en otra parte nosotros llamamos secuestro secuestro, forzar a César el abusador que se presente pero César el abusador dijo que no quiere entregarse a la justicia porque la justicia humana no es creíble mejor prefiere entregarse a la DEA porque allá dice que hay justicia buena ¡Increíble! pero no simple eso procurador lo que pasó en San Pedro Macorí con Anibel que esta muchacha que le dieron siete puñaladas o Yamín que era un señor que estaba amenazándola y delante de sus hijos le metieron siete puñaladas a esta joven aún a pesar de eso señor procurador la Fiscalía tenía conocimiento y que no se trata de un homicidio simplemente sino de un asesinato planificado ya está muerta la joven ¿y qué ha pasado con el matador? ahora va a decir que fue por homicidio cuando en varias ocasiones esta señora puso denuncia contra este hombre y nadie hacía nada así que vamos que pasa con estas informaciones del caso también de San Pedro Macorí y hay muchos casos que el procurador pues no ha dado donde tiene que dar ¿cómo va a ser que este señor volviendo a entrar otra vez de César el abusador tenga 20 años pero 20 años metido con su testáculo en el narcotráfico 20 años señores traficando con droga y que los elementos científicos ¿qué elementos científicos señor? auxíles en los Estados Unidos como siempre se hacen de la CIA, del Bureau Federal de la DEA entonces comiencen a barrer pero algo que nosotros como comunicadores profesionales estamos observando que es la violación a los derechos humanos presentar fotografías imágenes para ataje sin saber si esa persona si es verdad que es inocente o culpable el caso de de DOTEL el caso de Luis Castillo que tuvieron que presentar y que lo estaban condenando como narcotraficante o lo estaban condenando también como testaferro o simulador como nosotros lo llamamos en términos de derecho y demostrar Luis Castillo venir de Miami presentarle todas las comentaciones de que con ese señor nunca tuvo contacto y tener que la sociedad juzgarlo porque ya otro lo presentaron el caso de de DOTEL que fue condenado a un millón y visitas periódicas porque encontraron un arma ilegal pero no se le vinculó tampoco a César el abusador estas dos personas peloteros profesionales que se ganaron su vida porque no es fácil señores agarrar un bate jugar 170 partidos 180 partidos ganarse un dinero dignamente y que venga un procurador a señalarlo condenarlo públicamente a esos dos peloteros y juzgarlo prácticamente y después que salgan sin pedir una disculpa que de pedir una disculpa sobre todo lo tanto a Luis Castillo como a DOTEL así no señor procurador así no se hace justicia si eso es usted que está trabajando así que serían las ramificaciones entonces de la procuraduría que Dios no agarre porque hay muchas debilidades en esa procuraduría demasiadas debilidades así no se trabaja entonces hay dos de ellos que están pidiendo que sean condenados a los Estados Unidos que sean que ellos están pidiendo la extradición porque aquí entonces la justicia no es confiable miren hay un mensaje claro es un narcotraficante hay uno de ellos que era un esperotero que lo harán aquí en San Francisco Macorís no se si es más ha pedido algo así ese señor dijo textualmente según las investigaciones que se revela ese señor andaba en un yate y de Colombia a Miami pues llevaba la droga se habla de 60 mil dólares de 200 mil dólares que él vendía en la calle de Miami eso según la DEA entonces dice que quiere ir a los Estados Unidos porque supuestamente tiene un problema en Miami de casos de tráfico de drogas y él quiere que sea condenado allá y no acá si esos son narcotraficantes que están diciendo no aquí no me condenan yo quiero mejor ir a Estados Unidos que me condenen a Estados Unidos porque aquí no hay confiabilidad en la justicia si ese abusador también está pidiendo que la DEA se lo lleve imagínense a dónde estamos metidos en qué podedumbre estamos metidos nosotros los dominicanos con la justicia qué hay que hacer para cambiar este sistema judicial qué hay que hacer para cambiar la procuraduría y estos procuradores entiendan bien cuando se hace un trabajo de investigación cómo hacerlo y cómo actuar y cómo dar un golpe es el tero porque tirar las redes al mar usted tiene esperanza de agarrar buenos pecados pero no tilapia de la pequeña digo tilapia no saldinita de la pequeña no así no señor procurador así no vamos a ser más respetuosos vamos a trabajar con inteligencia no con la inteligencia emocional vamos a ser un poquito más ecuánime con esto y que la investigación se lleve para dar el pago acechado como se llama qué ha pasado con esto ya se está apagando ya la señora Franco fue soltada el otro dice que estaba presa mentira se está apagando la llama un ching a ching ahora qué qué otro golpe va a venir ustedes se recuerdan que antes venía este escándalo había otro escándalo por ahí escándalo de brezas ustedes se recuerdan de eso donde Andy Vichara y Gonzalo se están mencionando sobre ese caso de eso no se ha mencionado de los santos espiritistas no se recuerdan sobre eso no se recuerdan entonces vino el escándalo de César Auzador que tapó ese escándalo ahí ahora qué otro escándalo viene preparado para este tipo de sistema que estamos viviendo y la vergüenza que pasó el señor Jan Aleán Rodríguez que tiene máster en Harvard en Francia derecho no el derecho dominicano el derecho a la investigación Domingo Brito expresaba con mucha claridad en una entrevista que le hicieron a él y yo estoy de acuerdo con Domingo Brito 100% Domingo Brito expresaba lo siguiente que hay que poner un sistema de investigación policial para la justicia y para la procuraduría y que se le pague un buen sueldo y que se le diga en cada investigación por ejemplo mira un problema narcotráfico dime el origen y todo si no me resuelve este problema te saco hay un problema de delincuencia en los barriales que se está armando la pala dime quién es ladrón tiene tres meses si no resuelve este tipo de problemas entonces te liquido yo estoy de acuerdo con esa propuesta es la única forma donde te acabo con la delincuencia narcotráfico que se le diga